¿Cómo está atrasando los tiempos? Todo fue el tema de la alianza, pero el tiempo está perfectamente dentro de la normal, de hecho ningún partido ha emitido su convocatoria, esto porque el proceso para pre-campaña se establece hasta el 14 de abril y solo hay 20 días, entonces si nosotros empezáramos por ejemplo el día 20, que para ello faltan 10 días, pues todavía y le sumamos 20 días, todavía terminaríamos perfectamente el tiempo. No hay problema con ello, más vale tomar una decisión sabia en cuanto al método que permita a todos tratar de dejarlos conformes para que podamos tener una campaña en la que se sumen todos los panistas a quien resulte ser el candidato. ¿Cuál sería el método de selección? ¿Qué iba a ser de designación? Él hablaba de una invitación, él hablaba de una convocatoria por invitación a participar en un método de selección que bueno, algunos lo interpretan como designación, pero no necesariamente, no lo dijo expresamente. ¿Y cómo verían que fuera de designación? Bueno, es el método menos popular, la verdad, para ello tendría que hacerse, si ese fuera, suponiendo sin conceder y recalco esa parte, tendría que hacerse un trabajo político muy serio para poder valorar todas las opciones, las seis que hay, y que se designe a quien quieran, a quien crean que en todo caso pudiera ser el que mejores oportunidades tiene. Y eso no se resuelve solamente con una encuesta, a ver quién es el más conocido, el más popular. ¿Y lo vas a simular? No, la verdad que no, porque al final, bueno, pues de lo que se trata es de que puedan participar todos los que están ahí y no se habla en ningún caso de una determinación unilateral del órgano del partido, sino de lo que se habla es de que se pueda participar. Gracias. 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 Gracias.